Noticia de última hora, brutal mensaje de Olga Moreno a Antonio David Flores y Rocío Flores con Marta Riesco por la polémica del cumpleaños. Olga Moreno ha roto el silencio en sus redes y atención al mensaje que ha lanzado que va a traer mucha mucha cola. Debido a la cantidad de mensajes que he recibido y sigo recibiendo, voy a deciros algo. Para nada estoy de acuerdo, ni he consentido ni consentiré la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24 horas. Gracias por estar siempre. Comunicado bomba en este caso de Olga Moreno que contrasta con el de Rocío Flores que denunciaba haber recibido mucho hating, mucho odio en las últimas horas por toda la polémica que ha rodeado al cumpleaños de su hermana pequeña. En este caso Olga Moreno ha querido de alguna manera dar la cara y decir que evidentemente pues no está de acuerdo con toda la ostentosidad que ha habido un poco con el cumpleaños. Es verdad y yo lo he dicho que bueno si tienen la opción de que todo le salga gratis pues está muy bien. Pero luego eso pues tiene un impacto en redes sociales y lo ha tenido durante todo el día de hoy. El que se hable de una cosa eventual, una cosa que es simplemente pues eso, un evento familiar pues yo creo que en el caso de Olga Moreno pues le ha sentado mal. Yo no creo, y me voy a aventurar aquí un poco a hablar, yo no creo que le haya sentado mal por parte del padre o por parte de la hermana, que bueno, que tampoco han colgado digamos nada, sino más bien a la pareja de su padre Marta Riesco. Es un poco la impresión que me da pues el hecho de que bueno las empresas había que publicitarlas pero tampoco había necesidad de sacar un vídeo de ella con la niña cantando por mucho que le tapase la cara o la niña de espaldas. No sé, ha chirriado bastante. Así que bueno, pues hoy Rocío Flores, Manuel Bedmar, Antonio David, Marta Riesco y creemos que David Flores y la niña pequeña están en otro evento que han ido. Y bueno, pues vamos a ver si hay alguna reacción porque madre mía la que se ha formado con el cumpleaños. ¿Qué opináis? Dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta y os dejo con más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.